Y bueno morro que es en esta ocasión yo no voy a dar mi punto de vista, algo que me llama la atención es algunas noticias que realiza esta Jacobo Wong y pues vamos a ver su perspectiva sobre lo que pasó en el tren que están haciendo, el tren elevado en observatorio y en otros vídeos ya les había comentado que había pasado, que hay algunas casas o estructuras que ya están siendo dañadas pero pues bueno por ahí escriben no vendido, la cosa es que investiguemos y no nada más se casen con una persona, con un partido y que en realidad vean lo que está sucediendo, que eso es lo importante, hay veces que no podemos defender lo indefendible y bueno vamos a ver esto que opina él Lamentablemente y afortunadamente fue accidente en una construcción que está sucediendo en la Ciudad de México que está pasando por la alcaldía Álvaro Obregón, están haciendo un tren interurbano en donde quieren conectar, todo parece indicar que la Ciudad de México con Toluca quieren conectar estas dos ciudades, lo cual creo que es correcto y creo que es una obra necesaria pero parece que están haciendo la obra con las patas lamentablemente ocurrió un accidente donde se les cayó una estructura enorme y terminó cayendo sobre dos automóviles pero afortunadamente la buena noticia es que no hubo muertos si, un accidente de construcción, estos son bien comunes pero este nivel de construcción cuando mueves este tipo de piezas o sea entiendo que se te caiga un cono, entiendo que se te caiga una varilla pero este tipo de piezas, la alcaldesa de Álvaro Obregón, que se llama Lía Limón ella estaba enojadísima, subió un montón de videos al respecto diciendo wey, yo llevo dos años queriendo tener una conversación con el director de obras y no mames que el director de obras tienes a alcaldes queriendo hablar contigo no mames que no les das una junta, que chingados porque hay viviendas agrietadas y usted no me ha atendido y no me ha hecho ningún caso cuando soy alcaldesa y vengo a preguntarle ahora que está aquí pero no se atrementa porque estoy ahí vengo a preguntarle a usted por qué, por qué o sea, como wey, eres el director de obras, eres el encargado de la obra como la alcaldía te está diciendo, oye quiero hablar contigo como en dos años no contestas Lía Limón se enfrentó con el director de obras porque se tuvo que presentar porque ocurrió un accidente y ella está diciendo, por qué chingados no me has contestado cabrón cómo no liberas la zona antes de hacer este tipo de madres pudiste haber matado a alguien y sí, 100%, alguien pudo haber muerto la buena noticia es que no sucedió nada se perdieron dos automóviles hubo una imagen que se hizo super viral de una camioneta la cual tenía pegada una sticker de gobierno y sí, es como una señal de mira wey, mira por quién votaste mira lo que está sucediendo porque aparentemente el gobierno federal es el encargado de estas obras y se están haciendo con las patas y esto pues nada más que coincidencia que llevan varias obras las cuales están teniendo accidentes obras durante el mando del gobierno federal qué pedo, qué curioso, qué raro que se estén cayendo ¿esto tiene culpa a Felipe Calderón? ¿esto tiene culpa a los conservadores? ¿o es que no estás pagando correctamente lo que necesitas? ¿no estás teniendo los suficientes protocolos de seguridad? la gente que estudia ingeniería civil sabrá de este tema sí, o sea, habla con un ingeniero civil se están haciendo las cosas con las patas ¿cómo chingados en un sexenio se te cae la línea 12 y se te cae una construcción? o sea, ahora tienes que volver a montar esta sección entera porque se rompió se te cayó toda una pieza y se rompió la estructura o sea, no la vas a poder nada más parchar tantito mamón porque entonces se te va a volver a caer otra cosa pero bueno, nada más parece que el dinero se está destinando a otras cosas se intentó cambiar el tema obviamente el gobierno federal ya no quiere hablar de esto quiere cambiar el tema, quiere ir por otro lado pero afortunadamente y desafortunadamente sucedió esto lo afortunado es que nos podemos dar cuenta de lo que está pasando y lo afortunado es que no se perdieron vidas humanas pero hay videos en donde se ve que cayó muy cerca de una persona y alguien pudo haber perdido la vida por esto, mamón no mames nada más pregunta el día de hoy ¿se están haciendo las cosas con las patas en la Ciudad de México? sí, no ¿y por qué? por favor, si vas a decir no es cierto, se está haciendo con madre por favor, argumenta argumenta no digas es que la cuarta transformación eso no significa nada argumenta, por favor ¿se están haciendo las cosas bien? ¿esto es hacer las cosas bien? ¿que se te caigan las estructuras es hacer las cosas bien? ¿qué chingados? y yo entiendo que los accidentes en construcciones suceden pero ¿cómo que no me estás limpiando la zona? ¿cómo que hay carros estacionados debajo de una construcción? o sea, ¿cómo que estás moviendo este nivel de estructura sobre automóviles y piensas que no va a suceder un accidente? ¿cómo cabrón? pero bueno nada más eso sucedió ¿qué es lo que opinas al respecto? y era la alcaldesa de Álvaro Obregón estaba muy enojada y creo que con justa razón pero hey ¿qué es lo que opinas de todo esto? y como dicen ¿y ustedes qué opinan?